Saliendo de esa habitación Una sonrisa en tu rostro reflejó Una marca en tu brazo quedó Y no me importó ni siquiera el dolor Miro en tus ojos y en ellos se ven Hay muchas preguntas sin responder Esperanzas tendrían ayer Me parecen fuerzas ya no tener ¿Dónde amas? La tormenta ya se pasará ¿O te amas? Esta vida ya terminará Piensas que puede ser mejor Escapar de esta realidad Tu país invadido ya está Eres un extraño en tu propio hogar Realmente excusas tendrás Para tus sueños poder defender Una vida de lucha será Y algunos dirán que eres un criminal Un día más La tormenta ya se pasará Un día más Esta vida ya terminará Estil trito maré Esta vida ya estará Un día más Un día más la tormenta ya se pasará Un día más esta vida ya terminará Un día más la tormenta ya se pasará Un día más esta vida ya terminará